Bienvenido a una nueva emisión de Chulero TV, Cami, Cindy, Chester y a toda la produccionera y camarógrafo. ¿Camarógrafo no? ¿Cómo te llamabas? Gustavo, a Gustavo también, bienvenido. Hoy venimos con una emisión cargada de chismes, de ñañálisis, de sí, me cae. ¿Cómo tenés la hoja de para saber? Tengo que tener, Chulero, tengo que tener. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Te digo ahora mismo, los escándalos más comentados de la semana, casi antes de ser famosos, el que pasó es el top 10 de los papás, que nos quieren poner plata. Que nos quieren poner plata. ¿Vos vas a dar plata, Chulero? Yo pongo. ¿O pongo en 1010? También te voy a casa. El desafío Carajoque con un famoso, hoy le tenemos a una chica muy, muy linda. Una de las más reconocidas del ambiente de la cumbia. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el Rumores de Pasillo, 90 segundos y todo eso y mucho más. Todo eso y mucho más. ¿Dónde cambié? En el Chulero TV, Chulero. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Me gusta la música! Ya tenemos fondos nuevos, tenemos tarjetón nuevo, vamos a mostrar el tarjetón. ¡Qué lindo pues ya! Muy bien, Cindy. Muy bien, sí. Te debo el pasaje. Te debo el pasaje. Dame el piquete del pasaje. Mirá que Cindy se maneja en un autazo. Pues sí. También campeón nuevo, mirá vos por pinza. ¿Y antes no la vio? ¡Ea! ¿Vos qué decís? Estamos robando. ¡Qué oposito! Estamos robando. Cada vez más cheto. ¿Y gracias a quién? Lo que me parece es que te andas juntando con Abelito, tenés su look. Ja, 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 no soy simpántico. ¿Abelito va? Sí. Oye, sí. La pinta de millonario. Mientras que no me diga que tengo la pinta de Héctor Ramos todavía. No, es ella. Por favor. ¿Y a qué vamos a dar las gracias por un tipo tan lindo y tan churro como yo? Muchas gracias a Zíngara que da el esfuerzo toda la semana de dejar a este pobre hombre descender y vegetal. A Morgana de Zíngara, San Lorenzo, del Shopping San Lorenzo, brigata tipo C. A Zíngara. Por poco éramos cuatro empresas las que trataban de dejar de churro, tres se rindieron. Ahora estamos con Morgana, Zíngara y estamos con tres catorce. Sí, exactamente. Muy bien. Sigue batallando. ¿Qué tal si empezamos el programa? Sí, señor. ¿Y qué teníamos al comienzo? Ya me perdió. Para empezar tenemos a la foto de Pig Five. Sí, señor. Me dice la gente, ¿qué es lo que tenés contra esa teta y una bombilla? No tengo nada contra esa teta y una bombilla. Solamente que hace fotos de repente ridículas porque no es original. Se pasa copiando fotos de otras personas. Es una acusación muy grave. Y una vez más estamos hablando de la atleta no tan ganadora en el ámbito deportivo, pero sí en temas de belleza, Lerín Franco. Lerín Franco que una vez más fue comparada con una foto de otra gente famosa de otro país. Ganadora de lanzamiento de pedo hostal con 200 metros. Dios mío, miedo. ¿Qué pasó con ella? Copió la foto de esta página Fashion Active. Dicen que esa chica era una mujer famosa. ¿Qué hizo? Le llevó a su novio y le dijo vamos a fingir que la foto es diferente. Le vistió igualito, se puso ese vestido sorocue igualito y ahí tenés la fecha. El 17 de marzo fue la foto original y la foto copiada por nuestra compatriota, la paraguaya, es del 24 de julio. Una vez más criticada en las redes sociales, Lerín Franco se ama tratar un poco de ser original. Me imagino que debe tener la misma inteligencia que yo, la misma capacidad. ¿Cómo creerse como Héctor Ramos de Jalena y ya sé como otra gente también? Pues sí. Porque ella todo el tiempo, ella le copia a una modelo brasileña. Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás? Hermosa modelo. No recuerdo su nombre en este momento. Pero es raro porque todo el tiempo estoy buscando a quién copiar o a quién parecer. Sí. Y una cosa que me llama mucho la atención de ella que... Problema de identidad. Ella cree que vive en una película. Sí. Por ejemplo, le da la foto a su novio y le dice, sacame una foto como si fuera que es natural y hace esto. O repite así esto. Natural. Natural, por favor. Así no. Esa es su foto. Natural. 100% natural. Se nota ni olering, que estás pensando que vivís en una película y no vivís y ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!